Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal Parainmigrantes.info. Antes de nada, os recuerdo que no dejéis de suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram para estar al tanto de todas las noticias y todas las novedades que publicamos diariamente en nuestro portal. Bueno, hoy hablamos de la prórroga de la carta de invitación. Tiene mucha gente que nos pregunta si se puede prorrogar una carta de invitación, ¿de acuerdo? Es decir, si se puede prorrogar el tiempo que se puede quedar una persona en España con esta carta de invitación. La prórroga en sí misma no se puede prorrogar, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es la prórroga de la carta de invitación, mejor dicho. La carta de invitación no se prorroga, no tiene previsto un procedimiento de ampliación de plazo del tiempo de la carta de invitación. Cuando un español o un extranjero que vive en España invita a una tercera persona, lo hace para un determinado tiempo y luego ese tiempo, ese documento o el tiempo que hemos establecido en esa carta de invitación no es susceptible de modificación ninguna. Lo que se puede prorrogar es el tiempo de estancia, ¿de acuerdo? En España, del ciudadano extranjero, dependiendo un poco de la duración o de la estancia prevista en España, de la estancia inicial prevista en España. Si la estancia inicial es de 90 días, aquellas personas que han entrado sin visado, ¿de acuerdo? Podrían prorrogar hasta otros 90 días adicionales, ¿de acuerdo? Para ello tendrían que justificar que siguen cumpliendo con los requisitos de estancia en España, hasta máximo otros 90 días. Si el extranjero llega con un visado, en este caso con visado de un mes, dos meses, podría prorrogar hasta un máximo de 90 días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los que llegan con visado hasta un máximo de, se podría prorrogar después de los 90 días otros 90 días más, los que llegan sin visado, mejor dicho, y los que llegan con visado hasta nunca un máximo de 90 días. Si ya vienes con un visado de 90 días no puedes prorrogarlo, pero si vienes con un visado, por ejemplo, de 30 días o de 60 días, podrías prorrogar hasta el máximo de 90 días, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido esta pequeña guía sobre la prórroga de la estancia, más que de la carta de invitación, que repetimos, no se puede prorrogar ese documento de carta de invitación. Y ya sabéis, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que publicamos en nuestro portal, no olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, etc. ¡Un saludo!